bienvenidos a la academia de cachito rigor vamos a hacerlo con thinning de génesis y con pintura de génesis vale pues aquí tengo el crimson thinning y vamos a ver por qué se nos resbala lo que es el pliegue y me decís muchas veces que al difuminar se sale o se esparce todo el thinning o sea toda la pintura vale vamos a poner un poquito de thinning es génesis ya veis voy a coger un poco de color y vamos a mezclarla un poquito más vale pues vamos a darle en un pliegue vamos a darle aquí si yo pongo mucho producto y después le doy uno que tengo la sensación que se va pero realmente ha pigmentado y si seguimos se esparce tenemos que ir limpiando y recogiendo veis lo que ha pasado se ha esparcido y en partes se ha como arrastrado la pintura vale esto es porque no lo hemos aplicado bien entonces cuál es la manera de aplicarlo voy a fijarlo lo veis veis la diferencia está ahí el pliegue y no me he llevado nada poquita cantidad y a toquecitos ir limpiando el pincel cada vez que vamos recogiendo lo que nos sobra de nuestra mezcla y si nos hemos salido en algún sitio pues con que le demos con una esponjita recogemos bien, sería suficiente también podemos hacerlo con la misma esponja con muy poquito vale vale y si viéramos que no accedemos con la esponjita pues con nuestra bochita nos ayudamos poquita mezcla da igual si es Genesis o es Origin ahora haremos otro vídeo con Origin y también lo vamos a hacer con disolvente para que veáis que sucede lo mismo a mayor cantidad más se nos esparce al pasar la brocha o la esponja muy poquita cantidad y muy poquito a poco por eso tardamos tanto en hacer los bebés vale adiós vamos a hacer con disolvente